hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo vengo estos rizos perfectos y duraderos comencemos aplicando un protector térmico en todo nuestro cabello luego vamos a dividir nuestro cabello en dos partes ahora agarramos mechón este cabello pequeños y comenzamos a rizar estos rizos quedan bien definidos porque la varita que estoy usando es delgadita y a mí me encanta porque me deja los rizos finitos y eso hace que me duren muchísimo más tiempo aunque mediante va pasando el tiempo los rizos se van cayendo y yo amo ese resultado al final del vídeo les mostraré cómo se ven los rizos en el momento en que terminó de hacer menos y al principio del vídeo les muestro cómo se ven los rizos unas horas después cuando me hago rizos no me aplicó ninguna mascarilla en el cabello porque las mascarillas me dejan el cabello súper suavecito y manejable y eso hará que los rizos me duren menos tiempo porque como ven mi cabello es fin liso así que cuando no me aplicó mascarillas los rizos me duran muchísimo más la varita que estoy usando este ver a miguel esta es la primera vez que la uso y me dejó encantada no me maltrata el cabello y me forma los rizos súper rápido y aparte que es rosadita en la cajita de información les voy a dejar el enlace de la varita y un código de descuento por si alguna de ustedes está interesada esta varita no viene sola viene con un set de 12 piezas que más adelante les voy a estar mostrando el set completo y les haré más tutoriales con el resto de las varitas ya que trae varitas de diferentes tamaños para poder hacer mucha variedad de rizos y ondas como pueden ver estoy agarrando mechones de cabello que no son ni tan gruesos ni tan delgados si agarramos mechones más delgados los rizos quedarán más delgaditos y definidos y si agarramos mechones más gruesos el rizo quedará menos definido también algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacernos rizos es la temperatura en la que usamos nuestra varita yo lo estoy usando en 330 la temperatura máxima de esta varita es de 450 así que tenemos que tomar en cuenta el tipo de cabello que tenemos entre más alta ponemos la temperatura menos tiempo debemos esperar para que el rizo se forme y también algo más que tenemos que tener en mente es el tamaño del mechón que estamos agarrando como les digo yo puse la temperatura a 330 y sólo me esperaba 10 segundos o menos única vez que estamos agarrando la temperatura a la pierna es más Espero que el video les guste Y que principalmente les ayude Y aquí les muestro el resultado final Muchísimas gracias por ver Les mando muchos besitos y muchos abrazos Y los veo el próximo miércoles Bye